Hola amigos, yo soy el Gogo y hoy les voy a enseñar a desbloquear un iPhone en menos de un minuto Obviamente para desbloquearlo necesitas el Touch ID En este caso lo vamos a utilizar con Siri Oye Siri Desbloquea mi iPhone Ya ven, dice que no, vamos a utilizar este truquito Abre Instagram Y como ven amigos, se ha desbloqueado el iPhone, vean Vean Compártanlo con sus amigos, suscríbete Yo soy el Gogo Y un saludo Steve Jobs